Semanas antes de su asesinato, Jairo Mora Delgado lanzaba una advertencia. Estaban solos en la protección de la tortuga Baula y de sus huevos. Mora era el más conocido ambientalista de la zona de Limón y uno de los más críticos ante la supuesta falta de patrullaje y operativos policiales. El saqueo de nidos de tortuga lo hizo montar guardia por días, hasta que el 30 de mayo un golpe en la cabeza lo dejó inconsciente y murió ahogado. En ese momento llovieron las especulaciones sobre su muerte. Versiones de que el narco estaba detrás de su asesinato se sumaron a otras de delincuentes comunes que simplemente querían robar. Pero una fuerte era la venganza. De inmediato grupos ambientalistas reclamaron justicia y una pronta captura de los asesinos. Tanto así, que hasta una recompensa de 56 mil dólares se ofreció a quien diera informes sobre los homicidas. Algunos de ellos incluso con manifestaciones en contra de la caza furtiva y el narcotráfico en la zona de Limón. La presión internacional por la muerte de Jairo Mora llegó al punto de que cadenas importantes realizaron reportajes sobre el ambientalista. La muerte de Jairo Mora hizo que grupos defensores de la naturaleza cuestionaran a nuestro país. También se dio la polémica declaración del vicepresidente Alfio Piwa, quien criticó el que Jairo Mora se expuso mucho ante el crimen organizado en Limón. Transportando drogas al norte y posiblemente un muchacho que estuviera expuesto durante la noche. En medio de gran presión internacional y presión por parte de grupos ambientalistas locales inició una de las investigaciones más importantes de los últimos años, que culminó este miércoles con la detención de ocho sospechosos.